Más del 50% de los estudiantes del ciclo diversificado del estado de Aragua ingresarán a distintas casas de estudios universitarios luego de haber sido adjudicados a través del nuevo sistema de asignación de cupos. A compañeros y compañeras de educación media en condición de egreso y que pasan en esta oportunidad al sistema universitario recalcando el sistema de participación y de alta inclusión que ha tenido el sistema nacional de ingresos universitarios con estas asignaciones de cupos. Los miembros de la organización bolivariana estudiantil resaltaron que a través del nuevo sistema de asignación de cupos universitarios se están incluyendo equitativamente a todos los bachilleros del país sin distingo de condiciones. Está incluyendo a todos los estudiantes independientemente de su sistema social económico para que sea asignado a un cupo OTSU porque la mayormente de las universidades autónomas toman en cuenta un índice académico. Se sobreentiende que uno, el estudiante, debe colocarse en metas donde nosotros mismos tomemos en cuenta que nuestro índice académico es muy importante para la formación de nosotros como ciudadanos de esta república. A través del sistema nacional de ingresos estiman asignar a 380.000 cupos en total. Además de ingresos a las universidades autónomas, se ofrecerán los cupos de la misión Sucre y Medicina Integral Comunitaria. ¡Gracias! ¡Gracias!